Un intento de robo a casa habitación en la colonia Ampliación Buenos Aires puso en alerta a los vecinos del sector que en repetidas ocasiones reportaron a los agresores los cuales fueron desalojados tras lo ocurrido. Fue durante el fin de semana en un domicilio sobre la calle Emilio Portes Gil cuando los afectados escucharon un fuerte estruendo en el patio seguido de los ladridos de sus perros que de inmediato se pusieron en alerta. Como que se subieron por los pechos y se subieron, está el salón Bogambil, el que ahora es un gimnasio, se subieron por ahí, brincaron hacia la farmacia de Guadalajara y de la farmacia de Guadalajara brincaron a mi domicilio. Lo anterior asustó a los intrusos quienes abandonaron momentáneamente la escena para volver minutos después y arrojar bloques y latas de cerveza a los canes con la intención de herirlos. Donde cayó el muchacho se le fueron y este se alcanzó a subir y se empezó a tirar de piedras, les aventó bloques, les aventó ladrillos, les aventó botes de cerveza y los golpeó demasiado. Al finalizar el ataque, los agresores abandonaron la escena antes de que las autoridades pudieran hacer algo al respecto. No fue sino hasta el día siguiente que por las heridas en las piernas de uno de sus vecinos que los afectados pudieron identificar a los presuntos delincuentes. Estos ya habían sido reportados con anterioridad por vecinos del lugar quienes se quejaban de las constantes y ruidosas fiestas que realizaban aunado a diversos ataques contra los habitantes del sector. Tras enterarse de lo ocurrido, la propietaria de la casa que rentaba el señalado y sus compañeros fueron desalojados de la misma a fin de terminar el mal comportamiento de sus inquilinos. Al día siguiente yo en la mañana fui a hablar con la dueña de la casa, con la propietaria. Entonces lo que me comentó ella es que los iba a desalojar. Los desalojan, llegan también unas patrullas para hacer el desalojo y los muchachos en forma burlista estaban ahí burlando. Informo para Telezócalo, Ulises Juárez.